No, estamos en vísperas de un fin de semana XXL y hay mucha gente que, por lo menos, la intención de viajar, de recorrer, de conocer algún lugar nuevo o simplemente ir a otro espacio para relajarse un poco, está. Digo la intención porque voy a hablar del buscador, voy a hablar de Google, aquellas cosas que nos interesa y que terminamos convirtiéndolas quizás en tendencia, ¿no? No quiere decir necesariamente que esto después se concrete. Los números relacionados al turismo vienen por otro lado. En este caso, vamos a hablar un poco de las cosas que nosotros buscamos, ¿no? A la hora de viajar, a la hora de tener la posibilidad de realizar algún tipo de escapada. Vimos cómo fueron cambiando los hábitos de consumo relacionados, sobre todo al turismo, ¿no? Quizás antes te podías ir 15 días de vacaciones y ahora te haces alguna escapadita en los fines de semana largo. Vas viendo de qué manera podés administrar el tiempo y el dinero también. ¿Qué cosas buscamos en Google los argentinos a la hora de viajar? Bueno, primero y principal, la mayoría o por lo menos uno de cada tres, lo que suele suceder es que prefieren viajar en su auto antes de, a ver, digo prefieren porque en realidad las búsquedas de los mapas en el medio de transporte del automóvil son las que predominan dentro de Google Maps, ¿no? A veces puede ser porque lo preferís y a veces porque en realidad económicamente te conviene más que un pasaje micro o un ticket de avión donde sabemos que los precios son distintos y quizás si contás con el tiempo, preferís movilizarte en tu auto, no por un gusto personal, sino en realidad todo vinculado a lo económico, ¿no? Bueno, uno de cada tres buscan para realizar sus viajes utilizando su propio automóvil para abaratar costos en muchos casos y también quizás por las distancias, ¿no? Lo que te decía, cambiamos la modalidad de dividir quizás nuestras vacaciones y te vas menos días a un lugar más cerca. Entonces podés ir tranquilamente con tu auto. Después crecieron en un 210% las búsquedas de asistencia y seguro de viaje. Esto incrementó muchísimo, sobre todo durante la pandemia, ¿no? Donde muchos lugares te requerían tener esto, entonces en un 210% se vio un aumento, por lo menos, las búsquedas. Después, como siempre decimos, esto es lo que buscamos. Después hay que ver cuáles son los números oficiales de cuánto se concreta o no. Pero por lo menos averiguar para contratar asistencia y seguro de viaje se vio un aumento en este último tiempo, ¿no? El 76% de los argentinos están preocupados, estamos preocupados, ¿no? En realidad, por los precios y el 60% lo que termina siendo es esperar aquellas fechas de descuentos importantes que siempre te contamos acá, donde muchas veces tenés que estar atento, ¿no? Porque no todos los descuentos son reales. Siempre hay que hacer un trabajo previo para ver si evidentemente se trata de una oferta o no. Pero el 60% espera a esas fechas para ahí definir sus vacaciones, ¿no? Esas fechas de descuentos que duran varios días, que hay varias empresas que están involucradas y dicen, bueno, no, no voy a contratar nada ahora porque quizás viene este evento y puedo conseguir algo en otro precio o con un descuento mayor o con cuotas, ¿no? Algo que antes era muy cotidiano, el hecho de poder sacar cuotas para cualquier cosa sin que se incremente el precio final, hoy en día termina siendo en realidad un beneficio. No algo que tengamos sí o sí la opción de hacerlo, sino que en el caso en el que esté termina siendo un beneficio que haya cuotas. Y, por último, también los destinos más buscados en Google por los argentinos para poder realizar algún tipo de escapada son Buenos Aires, Bariloche, Mendoza, Córdoba y también Salta. Así que, bueno, estas son algunas de las búsquedas que hacemos los argentinos cuando utilizamos Google relacionado al turismo.